Penedés, ¿cómo está Penedés? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo se siente luego de esta larguísima interpelación? ¿Cuál es para usted lo que dejó esta interpelación de casi 20 horas prácticamente? Bueno, lamentablemente no dejó nada nuevo, porque en realidad de lo que se trató fue de un resumen de diferencias que hemos tenido como en el Frente Amplio, que el Frente Amplio ha tenido con el gobierno desde marzo del año pasado hasta la fecha. O sea, lamentablemente lo que ayer se vivió fue un compendio muy agresivo de epítetos, de afirmaciones bastante temerarias, en donde se confundía muchas veces la realidad con lo que el Frente Amplio interpreta bastante en soledad de lo que ha sido la política llevada adelante por parte del gobierno en la lucha contra la pandemia, y a su vez también el de la utilización de una argumentación muy ofensiva para con el gobierno y para todos con nosotros, que es el de transferir la responsabilidad de los fallecimientos, de los tristes fallecimientos que han habido con relación al coronavirus como responsabilidad del gobierno. Y a eso, por lo que usted dice, el senador Olesquerao también habla de la responsabilidad en cuanto al aumento de la pobreza y de otra serie de factores que lamentablemente el coronavirus ha traído. Ahora, cuando se tiene que reconocer los logros obtenidos que hacen que el Uruguay, a pesar de los lamentables fallecimientos que se han vivido en los últimos meses, cuando se ve la película en toda su extensión, el Uruguay sigue siendo el mejor país en cuanto a resultados de Latinoamérica y comparado con países de Europa, estamos entre los mejores también, muy por encima, por ejemplo, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de España, de Italia, creo que no se tiene la honestidad intelectual como para poder reconocer que quizás muchas cosas se podían haber hecho mejor, no me cabe la menor duda que eso podía haber sido así, pero que lo que se hizo y cómo se enfrentó y con las herramientas que se tenían, los resultados, a pesar de los fallecimientos que han habido, que todos lamentaban, es un resultado más que positivo. Senador, uno de los momentos claves de la interpelación en los cuales hace énfasis el Frente Amplio y recién hizo énfasis el senador Olesquera, es cuando el ministro Salinas dijo que él tenía un estudio científico próximo a ser publicado, según el cual un 85% de ese pico que tuvimos de la pandemia que nos costó tan caro, se debía al ingreso de la CEPA P1 y un 15% se debía a la movilidad. Y de ahí concluyen que el ministro admite que hubo un porcentaje de muertes evitables, no tan alto como el que decía Olesquera, que decía que era el 50%, pero sí de un 15%. ¿Cómo usted lee esa afirmación que hizo el ministro Salinas? Esa es una interpretación absolutamente antojadiza de los senadores del Frente Amplio y del senador interpelante. El ministro Salinas de lo que habló fue que del 85% de los fallecimientos de ese informe que dice poseer, el 85% es atribuible al ingreso de la CEPA P1 y el restante 15% está vinculado a la CEPA anterior y que la vacunación, además agregaba, que es lo que el Frente Amplio no introduce en esa reflexión antojadiza que realiza, es que los resultados comienzan a mejorar y mucho cuando comienza a realizarse la vacunación en nuestro país. Entonces, creo que es, ante no tener nada que agarrarse, porque en realidad ayer el miembro interpelante no agregó absolutamente nada nuevo, muy por el contrario, y a lo que se dedicaron a realizar, que es a descalificar la política llevada por parte del gobierno, que es ampliamente respaldada por la opinión pública, según todos los estudios de opinión pública que en el Uruguay se realizan y que dejan bastante en soledad al Frente Amplio en su posición, lo que terminan utilizando es queriendo hacerle decir al Ministro Salinas lo que el Ministro Salinas no dijo en la tarde de ayer. Penedés, lo que dijo el Ministro Salinas en la tarde de ayer, el oficialismo lo va a defender y a tomar de una manera, la oposición lo toma de otra, en eso no va a haber acuerdo posible. De todas formas, usted recién dijo algo que me gustaría profundizar un poquito, que dijo concretamente las cosas que se podían haber hecho mejor. ¿Cuáles son esas cosas que usted entiende que durante toda la pandemia el gobierno podía haber hecho mejor? Y bueno, a ver, quizás haber insistido y haber intentado convencer a la población en el sentido de la necesidad de un mayor cuidado, quizás en los momentos en los que habría que haber controlado más la movilidad de la población, que estaba vinculada fundamentalmente a fechas picos, pero eso responde esencialmente a una cuestión que también se desconoce en el momento de la argumentación llevada adelante por el Frente Amplio, que es la voluntad individual del ciudadano. O sea, el ciudadano, que es la respuesta que el Frente Amplio nunca ha contestado a la pregunta que le hacíamos perfecto y si el ciudadano desoye o desconoce la decisión del lockdown, de apagar la llave general, de la cuarentena obligatoria. ¿Qué medidas adopta el Estado para hacerlas cumplir? Y ahí comienza el titubeo y el tartamudeo. Y ahí comienza la actitud firme del gobierno, en donde el mismo presidente de la República les dijo en una reunión que tuvimos en la Torre Ejecutiva hace unas semanas atrás, de que el gobierno y él no iban a reprimir, no iban a aplicar ningún concepto de obligatoriedad a que la población no estuviera dispuesta a acompañar o a obedecer voluntariamente. Y ese es el elemento central de todo esto. Porque además, lo que ayer también se dijo, y por supuesto la oposición no lo reconoce, es que no está demostrado en ningún lado que la cuarentena obligatoria o la reducción de la movilidad haya tenido como consecuencia una baja en la tasa de mortalidad. Y así lo demuestran, sí. Bueno, no hablemos de la República Argentina. ¿Cómo? Perdón, Penedes. ¿Usted dijo que la reducción de la movilidad no tiene una correlación con la baja de las muertes? No, señor. Y así está demostrado. No, no, no. La movilidad... Porque yo entiendo la discusión sobre si las medidas de restricción de la movilidad tienen un efecto en la movilidad. Pero la relación movilidad-contagios y la relación contagios-ingresos STI-ingresos STI-muertes está más que demostrada en todo el mundo. Ahora se ha desacoplado con el avance de la vacunación. No es así. Tanto no es así que el ministro ayer mostró una serie de gráficas que demuestran que países que han adoptado medidas restrictivas, lockdown o cuarentenas obligatorias, no pueden demostrar que esas medidas fueron acompañadas con una reducción de la tasa de mortalidad. Pero eso va también al respeto de la gente a la medida. Bueno, y ahí está. Bueno, pero a ver, ahí está en donde el Frente Amplio empieza a tartamudear. Que es cuando se le dice, bueno, y si la población en ese contrato social que existe, la población no acata esas decisiones. El Frente Amplio está de acuerdo con que el gobierno tenga que reprimir, el gobierno no quiere reprimir, el gobierno no va a reprimir, el gobierno no va a obligar medidas que sepa que no se van a cumplir. Y así y todo, el Frente Amplio ahí es donde comienza a tartamudear. Fernandez, usted dijo recién que se podría haber sido más enfático en ese pedido de justamente bajar la movilidad, cuidarse más en el peor momento que tuvimos de la pandemia. ¿Por qué no se hizo esa comunicación? Bueno, se hizo. Lo que pasa es que no dio resultado. Pero ¿por qué no se fue? Lamentablemente, en algunos casos, no dio resultado. Ahora, no se puede decir que haya habido omisiones. Lo inaceptable es decir que han habido omisiones. Lo que se puede llegar a reconocer y no tenemos ningún inconveniente en hacerlo es que en algún momento la población le perdió el miedo al coronavirus y pasó lo que pasó. Ahora, eso no quiere decir que nosotros, el gobierno, nos lavemos las manos, ni mucho menos. Es reconocer un dato de la realidad. Lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es contar la mitad de los relatos y sacar conclusiones sobre esas mitades. Eso es lo deshonesto intelectualmente. Yo, por eso, no tengo ningún inconveniente de reconocer y de decir bueno, capaz que en algún momento tendría que haberse sido más enfático. Ahora, yo me acuerdo también durante el transcurso del año pasado cuando se convocaban a marchas por gente que hoy estaba reclamando, el Frente Amplio reclama hoy la baja de la llave general, de la luz general o lockdown y el año pasado convocaban a marchas y a manifestaciones y cuando en algún momento el Ministerio del Interior, me acuerdo precisamente de una situación que se vivió en la Plaza Libre Seren y con una tamborileada, disolvió dicha aglomeración, el Frente Amplio inmediatamente salió a criticar la decisión del gobierno de haber disuelto su aglomeración. Entonces, ahí están los contrasentidos que se tienen en una actitud bastante incomprensible de parte del Frente Amplio, que es no condecir sus actitudes con lo que luego después reclamaba. Y no hay, del lado del gobierno no hubo contradicciones, por ejemplo, con una pandemia más controlada, cambiamos el Día de la Madre en 2020, no lo hicimos en 2021 en un momento ya muy complicado. con el diario del lunes que quizás sí, quizás sí, habría que haberlo hecho. El problema está vinculado al acatamiento que eso haya tenido de parte de la población y ahí hay una diferencia central que es, yo lo llamo el contrato social, ¿no? Parafraseando a la ilustración del siglo XVIII, es, a ver, las decisiones que se adoptan si son acatadas por la población, si la población entiende que deben de ser acatadas y muchas de esas no. Fíjese usted que nosotros votamos la suspensión de un derecho constitucional que es el derecho a la reunión en el diciembre del año pasado. El Frente Amplio incomprensiblemente lo votó en contra para luego seguir reclamando y se está reclamando hasta el día de hoy la reducción de la movilidad. Es bastante contradictorio. Eso ahonda y abunda aún más en esa contradicción permanente en la que han vivido y en ese sentido lamentablemente ese solo acto de suspender un derecho constitucional que impedía aglomeraciones no quiere decir que las aglomeraciones no hayan sucedido. Y entonces ahí es donde se empieza a aplicar algo que el gobierno decidió desde un principio, por eso el concepto de libertad responsable, que no iba a aplicar que era la actitud de reprimir cualquier exceso que se tuviera por realizar que se realizara en estas situaciones. Usted habla de la comprensión de parte de la población de los exhortos y también podemos decirlo de lo mismo del sistema político en su conjunto. Por supuesto que sí. Hubo señales complejas desde el propio presidente de la República con fotos que lo llevaron a estar en cuarentena con asados que no debieron darse por la cantidad de gente que no se recomendaban con la despedida de la arañaga en el Parlamento donde tampoco se respetaron los cuidados sanitarios y bueno y todo eso hace a la comunicación de cuánto se tiene que cuidar la población. Eso es verdad eso es verdad no tengo ningún inconveniente de reconocérselo que quizás haya sido en ese momento un error. Ahora eso no lleva a la no puede desembocar en una conclusión de carácter absoluto como la que lamentablemente el Frente Amplio utilizó en el transcurso de toda la interpelación del día la mañana tarde y madrugada noche y madrugada de ayer que fue la de decir que todo se había hecho mal A propósito de ese punto y para fijar un poco los términos del debate por ejemplo sobre esto de las muertes evitables ante una pandemia no es lógico que una de las variables que se mire es si las medidas tienen o no efectos sobre la reducción de la mortalidad de la enfermedad mirando las dos cuentas las cosas que se hacen bien por ejemplo cómo avanza la vacunación y eso cómo está reduciendo en este momento de las muertes y también eventualmente las medidas que se debieron tomar y no se tomaron y entonces no tienen efectos en reducir la mortalidad o sea mirando la película completa ¿no está bien igual fijar los términos del debate en los efectos que las políticas públicas tuvieron sobre las muertes en una situación así como es una pandemia? El problema está que la causa de la muerte no está vinculada solamente a las políticas públicas y atribuirle y atribuirle a los resultados de esa política porque entonces de esa misma manera y con ese mismo razonamiento uno termina concluyendo de que todo es responsabilidad de las políticas públicas y eso no es así ahí hay un concepto un error conceptual fundamental que tiene que ver con la actitud de la persona del hombre de la mujer del ciudadano y en ese sentido es muy difícil quizás para muchos comprender esto para nosotros es central que esa actitud fuera asumida y respetada por parte del ciudadano ahora que quizás que quizás hubieron en momentos mensajes contradictorios o actitudes como la que usted resaltaba eso puede llegar a ser cierto y es así ahora eso no quiere decir el gobierno fijó su actitud su posición su estrategia en un programa de vacunación que a la postre está demostrando que se tenía razón ahora como de la misma manera le puedo decir nadie pensaba que el ingreso de la cepa P1 cuando ingresó y el grado de virulencia que se tenía y así también ahora tampoco y por eso mismo tampoco yo me animo a decir que acá estamos llegando al final de nada acá estamos logrando resultados más que positivos en una situación tan cambiante como la de que todavía no sabemos qué va a pasar con la cepa esta la nueva cepa delta y las consecuencias que pueden tener en la población vacunada acá no se está terminando nada acá lo que es un jalón más en lo que nos debemos todos de alegrar y saludar que es el éxito que se está teniendo en estos momentos en estas circunstancias con relación a la vacunación pero nadie sabe lo que va a pasar de aquí a un tiempo provincial más no lo sabe nadie en ninguna parte del mundo pero entonces usted considera de acuerdo a lo que está diciendo que las muertes se producen casi exclusivamente por responsabilidades individuales o sea no tienen nada que ver con las políticas públicas lo que pasa que hay otra conclusión a la que se llega es y quién murió por quién podía haber sido evitada su muerte y quién no porque eso también es producto de decir bueno y quién tiene la capacidad de poder decir esto se podría haber evitado y esto no las personas que tenían comorbilidades las personas que venían con grandes afectaciones nadie en realidad es muy difícil llegar a la conclusión de que aquí hubieron muertes evitables y el concepto muerte evitable atribuible la responsabilidad de esa muerte al gobierno porque eso es lo que te diría yo que tiene alguna actitud también a ver hubieron entonces omisiones de carácter jurídico pasible de sanciones penales porque no se puede decir tan alegremente muertes evitables y sin la responsabilidad del gobierno porque entonces somos responsables de una actitud casi que delictual pero no es tan sencillo como pensar el gobierno consiguiendo las vacunas está salvando vidas y el gobierno al no tomar determinadas medidas de restricción de la movilidad que entiendo que está la discusión sobre los efectos que podrían tener esas medidas pero la visión del Frente Amplio por lo pronto es que esas medidas hubieran ayudado a reducir los contagios y por lo tanto reducir las muertes así como el gobierno está salvando vidas con las vacunas no está salvando vidas con la omisión de no tomar determinadas medidas de restricción de la movilidad esa es la lógica lo que pasa que usted bien lo dice la segunda parte de su razonamiento que está vinculada a que hubiera sucedido el hubiera es los escritorios yo no creo que se hubiesen evitado porque así también hay razonamientos contrafácticos que lo que demuestran es que los resultados del confinamiento obligatorio no trajeron como resultado una disminución de la mortalidad porque así está demostrado en muchísimos países del mundo también entonces no se puede llegar a la conclusión absoluta de que la reducción de la movilidad porque además a ver esto se está poniendo en términos el Uruguay fue de los países que tomó medidas más restrictivas en cuanto a la movilidad según los informes oportunamente realizados por la Universidad de Oxford o sea cuando usted ve ayer el Ministro Salinas lo decía Argentina con cuarentena obligatoria Chile con cuarentena obligatoria la movilidad de estos países comparada con la movilidad del Uruguay que no adoptó la cuarentena obligatoria en ningún momento eran similares ahora Penadez usted decía que de repente con el diario del lunes se pudo ser más enfático en algunos mensajes se pudo cambiar el día de la madre también decía que es cierto la población apoyaba ese reabrir de la economía no quería más medidas las encuestas marcaban que ese era el sentimiento mayoritario de la ciudadanía no hubo de parte del gobierno un no querer contrariar a la ciudadanía esa falta de énfasis en algunos mensajes o de tomar algunas medidas como pudo haber sido el día de la madre no fue por justamente la opinión pública va en este sentido no le llevemos la contra no yo no creo que sea así porque si no no hubiéramos cerrado los gimnasios no hubiéramos suspendido las clases no se hubieran este hoy hay 200.000 funcionarios públicos en sus casas o sea están suspendidas la educación estuvo suspendida un tiempo más que a ver casi todo un año entero no hubo educación presencial o sea y así hay una cantidad de otras medidas que acompañadas de medidas económicas pretendieron atender justamente una reducción sustantiva de la movilidad que el propio Gach reconoce que se obtuvo en algunos meses fundamentalmente en febrero y marzo ya en abril la situación empezó a cambiar pero igual la movilidad era muy reducida que comparándose con países que estaban aplicando en esos mismos momentos la cuarentena obligatoria la movilidad era similar ese es el tema a propósito de la vacunación tampoco se pusieron de acuerdo entre gobierno y oposición el gobierno entiende que es uno de los grandes aciertos que se han llevado adelante la oposición entiende que se empezó tarde y que concretamente apuntan el episodio de este funcionario el Ministerio de Salud Pública que el año pasado rechazó la oferta de Pfizer porque el Ministerio tenía la intención de acogerse al mecanismo COVAX ¿ustedes entienden que ahí en ese punto no hay responsabilidad del Ministro de Salud Pública en esa decisión? El Ministro de Salud Pública explicó ayer medianamente claro que ese episodio no fue así ni sucedió de la manera en la que se pretende decir el Uruguay contó fíjese usted que en aquel entonces se ponía como ejemplo a países de Latinoamérica que supuestamente habían empezado a vacunar antes que el Uruguay lo que el gobierno del Uruguay decía era quédense tranquilos que en el Uruguay cuando la vacuna llegue la vacunación va a ser consistente y permanente hasta lograr la máxima cantidad de población vacunada y eso fue lo que terminó sucediendo y los países que ponían como ejemplo el Frente Amplio que habían comenzado su vacunación por ejemplo hablaban de la Argentina y la Argentina en ese momento había traído 10.000 vacunas Paraguay 1.500 Perú 4.000 y esos eran los ejemplos que se utilizaban para decir la supuesta omisión que el Uruguay tenía para vacunar hoy el Uruguay es uno de los países que mayor proporción de población vacunada en el mundo está teniendo Senador Gustavo Penadez muchas gracias por esta entrevista pero supongo que estará cansado y que hoy dedicará un poco a reponer energías gracias por habernos atendido ¿se cortó? Justo perdimos el contacto pero justo cuando terminó desfalleció no aguantó más luego de 20 horas de interpelación nosotros vamos a cambiar ahora